Obra bien sin mirar a quién. Si todos utilizáramos esa frase y la aplicáramos en nuestras vidas, estaríamos en un mundo mucho mejor. Y aquellos que no vivan bajo esa frase, entonces dejan mucho que desear y por eso las cosas están como están. Yo creo que en este momento eso le caería muy bien en el saco a la gente del partido demócrata, que en estos momentos ese partido prácticamente se está desbaratando por completo y está a los ojos de toda la gran nación estadounidense y del mundo entero. No se veía algo como tal esta victoria aplastante por parte de Donald Trump y los republicanos, porque todo indica que se quedarán con ambas cámaras del Congreso y ya ahora sí empezarán a hacer muchas cosas por el bien de esta gran nación. Dicen, dicen, escuchen, que algunas de las maneras en que van ahora a tener que combatir de concretarse esto, de que ambas cámaras y la Casa Blanca sean republicanas, que a nivel estatal van a centralizar su poder, dicen los demócratas, para impedir, para evitar que los republicanos se salgan con la suya. ¡Qué manera más pobre y torpe de pensar! ¡Qué bueno que me ya dejé de apoyar a esa gente y terminamos descubriendo la verdad a tiempo! Así que todo eso y más, ya van a ver toda la información que les traigo en este video, ojalá nos acompañen hasta el final, así que no sigamos perdiendo el tiempo y aquí comenzamos. Y bien, familia, fíjense ustedes cómo las cosas han cambiado, los se sienten tan débiles, tan derrotados, es el espíritu demócrata en estos momentos, gente que fue engañada y lo siguen engañando. Ahora dicen de que apareció Jorge Ramos en un video por ahí al sur del de Univisión, diciendo de que ya no van a renovar el TPS antes de salir la gente de la administración Biden-Harris, como una venganza porque no ganaron, porque no le dieron el voto a los demócratas. ¡Qué terrible, Dios mío! ¡Qué bajo han caído la gente del partido demócrata! Es terrible, pero bueno, fíjense ustedes, además de la barbaridad con la que han salido y las justificantes que ellos dicen por las cuales perdió Kamala Harris, ¡qué poca autocrítica! No dicen que es por su pobre desempeño, no dicen que es porque el mensaje que transmitieron los demócratas eran un mensaje de odio. Nos llegaron a llamar a nosotros los hispanos, imagínense ustedes, a los hombres nos llamaron misóginos. ¿Qué porque le dimos el voto a Donald Trump nos llamaron misóginos? ¿Por qué no queremos ser gobernados por una mujer? ¡Qué terrible, qué fastidiosos son! No tienen nada que ver una cosa con la otra, uno quiere lo mejor para el país. Y nos dijeron entonces misóginos, nos dijeron racistas, porque no nos gustaría ser, además de ser gobernados por una mujer, mucho menos que sea de color. Válgame usted lo que están diciendo esta gente. Es que me he quedado yo sorprendido con todo. Y esto son muchas de las cosas. Además, dijeron también que las mujeres que dieron el voto a Donald Trump, de la gente blanca o de las hispanas, lo que sea, que son mujeres poco educadas, que no tienen educación, Dios mío. Y muchas hartas de cosas más. Y algunas más que ya también he compartido y que se vienen a sumar. En los medios de comunicación decían que Donald Trump iba a acabar con el Medicare. Imagínense ustedes. No, si es que si yo empiezo a ir mencionando toda la lista, la caja de razones por las cuales ellos perdieron no terminaría, no me alcanzaría un video de una hora para poderlo explicar todo. Por eso hemos tenido que hacer una... Híjole, cuántos videos a raíz de todo esto de las elecciones desenmascarándolos a tiempo. Y ahora, los ataques de los demócratas en las urnas estas semanas siguen desencadenando una batalla luchadora entre las alas del partido. Han habido, dicen en la interna del partido, gritos entre ellos mismos. Se han gritado entre ellos. Y eso no acaba aquí. Está más dividido que nunca el partido. Muchos dicen que Biden estaba contento de que Trump ganó. Yo no sé si eso será cierto. No he podido encontrar evidencia al respecto. Pero cuando el río suena, dicen que piedra lleva. Lo que sí pudimos ver es cuando salió Joe Biden a votar el día de las elecciones con un traje rojo y una blusa blanca. Como que se iba directamente a darle el voto a Trump. Así se veía, por lo menos. Entonces, este debate no es nuevo. Los demócratas se han enfrentado en repetidas ocasiones por la estrategia de los partidos después de ciclos electorales difíciles. Y las líneas de batalla son las mismas ahora que entonces enfrentan a los liberales contra los moderados. Pero este año las apuestas fueron aún más altas. Al dirigirse a las encuestas esta semana, los demócratas habían advertido que Trump era una amenaza existencial para las fundaciones demócratas de la nación y su lucha para evitar recuperar el poder se enmarcó como nada menos que un esfuerzo por rescatar la república. O sea, ¿cuál fue la campaña de ellos? ¿Atacar a Donald Trump todo el tiempo? ¿Por qué? Porque no tenían políticas en verdad para poder decir esta política nos va a hacer ganar. Cuando empezaron a hablar de que una persona que tenía una casa y le iban a poner un impuesto a alguien que tenía una casa y se había ganado equity y después la quería vender y si llegaba a ganar no sé cuánto tenía que pagar como el 25% o el 40% ya ni me acuerdo del porcentaje o hasta el 50% en algunos casos de las ganancias de capital. ¿A quién iba a gustar eso? ¿A quién en su sano juicio le iba a gustar eso? Entonces, y ya aparece por ahí también este Gavin Newsom. Imagínense ustedes esta imagen de este tuit tan lamentable y no sé ni qué otro adjetivo utilizar donde dice California está lista para luchar dice el gobernador de California, Newsom. Acabo de convocar una sesión especial de emergencia para ayudar a reforzar nuestros recursos legales y proteger, dice él, a nuestro Estado contra cualquier acción ilegal por parte de la administración Trump entrante. Ya sean nuestros derechos civiles fundamentales, la libertad reproductiva o la acción climática. Nos negamos a hacer la vuelta al reloj y permitir que nuestros valores y leyes sean atacados como tan bonito que tiene el Estado. Así como compartí la experiencia en el video de más temprano de cómo están los parques en el país llenos de homeless, de gente improductiva, de gente robando y que por una victoria aplastante entiendo que pasó ya la propuesta 36 donde finalmente y que no era ni siquiera una propuesta decente en la que Gavin Newsom se oponía a esa propuesta porque decía es que no tenemos las suficientes prisiones para poder meter a tanto delincuente y que entonces él no estaba de acuerdo con que se aprobara la propuesta 36 que decía de que una persona que encuentren tres veces que ha robado menos de 950 dólares si llega a estar tres veces lo llegan a agarrar por lo mismo ya lo van a poder meter preso cuando eso debería ser sea la primera vez que lo hacen no tener que esperar tres veces pues él no quería ni siquiera que fueran tres veces sino que puedan robar todas las veces que quieran por media vez sean menos de 950 dólares porque no hay donde meter a tanta gente no tenemos los suficientes cárceles para poder hacer eso válgame Dios y ese es el dirigente del Estado de California y así dicen los demócratas vamos a utilizar ahora a nuestros gobiernos estatales para que puedan dar la cara por el partido vaya cara la que van a dar cuando no entienden que están a punto de perder ya el Estado de California los demócratas en la próxima elección los van a terminar arrasando y eso es porque también no ganaron esta vez estoy casi seguro porque hubo muchas anomalías acá que no pedían ID no pedían nada para uno ir a votar solamente llegaba y ya le daban la boleta y ya increíble solo aquí se ve eso lo mismo pasó en Nueva York y él dice que esas son las cosas que hay que defender qué barbaridad ojalá y lo investiguen ahora que esté ahí y que vean si no tiene alguna cosa por ahí porque estos son los tipos de gobernantes que terminan acabando con los pueblos de una gran nación y esto que sea un llamado para todos esos esas personas los demócratas porque yo no creo que a nadie le guste estar viendo gente homeless como dije en el video previo que están tiradas en la calle en el piso ya no puede ir al parque uno tranquilamente porque sale está algún hombre ahí tirado con jeringas por el consumo de las drogas y los parques son para tener actividades recreativas para que puedan ir las familias con los niños no se puede vivir así hay que hacer una limpia de raíz pero lo primero ojalá y todavía no faltan como dos años con este gobernador dos, tres años pero bueno es lamentable y siguen están viendo y no ven que los acaban de dar una gran arrastrada y quieren seguir en las mismas ellos necesitan hacer una seria introspección para comprender que salió mal y por qué nuestro mensaje no resuena o no llega a la gente dijo un representante la representante Sarah Jacobs del estado de California otra dijo también otra representante que vio unas declaraciones estaba diciendo lo que sucede demócrata por cierto también del congreso decía ahí en una entrevista no tengo las imágenes lamentablemente pero decía ahí en una entrevista de que una de las grandes razones por las cuales los demócratas habían sido aplastados en estas elecciones era porque el mensaje la manera de hablarle a la población era diferente según el grupo al que usted perteneciera si le estaban hablando a los hispanos se iban con una serie de cuestiones migratorias para por ahí agarrarlos y amenazarlos con que entonces los iban a deportar y los iban a hacer esto y meterles miedo y que bueno si se iba con la población afroamericana que como era posible que no iban a apoyar a una mujer de su que era afroamericana para presidencia que eran unos misóginos si era el grupo de los transexuales por la cuestión esta de que ya Trump quería prohibir o sea según como era la población le empezaban a meter miedo a cada uno de los grupos y de esa manera fue la campaña que ellos hicieron una campaña a base de terror a base de miedo y entonces decía esta representación de que por razones como esa y por no hablarle normal por no hablar con el sentido común el famoso common sense que tan de moda se puso en esta campaña de lo que tanto hablaba Donald Trump del sentido común y que incluso los demócratas ahora mismo ellos dicen es que la verdad es que no hay sentido común en el partido en estos momentos para que lo digan representantes demócratas es porque hasta ellos les caló el mensaje y no se trata de ninguna mentira ¿a quiénes van a gustar que le digan que es machista que es misógino que es racista que es tonto porque si no le dio el voto a cámara no es inteligente ¿a quiénes va a gustar eso? a nadie entonces estas no son maneras de llegar al pueblo y ya se vio la convicción y todavía hay gobernadores como Newsom que quieren seguir viéndole la cara a la gente pero bueno familia llego hasta por acá espero les haya gustado la información ojalá la puedan compartir díganme qué piensan y yo los estaré viendo en un próximo video chao chao chau